Y ya pues de ahí nos besamos De ahí nos besamos O sea, tú me estás diciendo que yo voy a una fiesta, yo veo a un man y me lo voy a tirar Si eres como la madre, a mí me vale, bebé Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, el día de hoy yo tengo una broma para Karlyn Porque Karlyn todo el tiempo pasa haciéndome bromas Y ahora me las va a pagar Le voy a dar donde más le duele Así que voy a dejar aquí el teléfono Porque yo sé que ella misma va a bajar Y bueno, entonces lo voy a dejar aquí Ya, ahí sí se ve Ya, sí, ahí está perfecto ¿Qué pasa? Hola Hola Oye, ¿sabes qué? Tengo unos textos chavarísimos para hacer ¿Sería? Sí, a ver si ya sé ¿Y qué haces? Nada Estoy aquí Todavía no nos doy unas ideas para hacer ¿Por qué? Es que necesito hablar contigo ¿De qué? Chisme No, mentira No, pero sí es chisme Es que no sé, tengo Me da como miedo Decirte esto Porque no sé cómo vayas a reaccionar Pero, ¿y qué es algo mal? O sea, un poco Pero es contigo O sea, no O sea, a ver O es conmigo No, no entiendo O sea, ¿qué pasa? No es que sea malo Depende de cómo tú lo tomes O sea, depende de cómo tú reacciones Ya Pero no entiendo Es que no me estás diciendo nada concreto Es que se me hace difícil decir Pero, ¿y de qué se trata? De ti, de mí ¿Qué pasó? De las dos ¿Qué pasó? ¿Qué quieres hacer? ¿Ah? ¿Ah? Es que no sé, pues Si yo Tú te vayas a enojar ¿Qué es esto? Te tienes que prometerme Que no te vas a enojar Pero de pera No, pues entonces No te puedo ¿Seguro? ¿Seguro? Es que sí Pues, o sea Es que obviamente Yo no te puedo decir Que si no me vas a enojar Si me vas a enojar Porque si Has hecho algo Que no Tú sabes que a mí no me gusta No voy a estar feliz Sí, pero es que yo tengo que decirte Porque no puedo tener eso dentro de mí ¿No entiendes? Fuera diferente Que no te dijera Y te ocultara eso Para toda la vida ¿Cómo que para toda la vida? Por eso te digo O sea Tú también tienes que valorar Que yo te diga Las cosas Porque Otra man Así Nunca te dice Se burla de ti En cambio yo te digo Yo soy sincera Entonces yo no puedo quedarme con eso Por dentro Porque eso me cargó Pero dime pues Ya, pero no te vas a enojar A ver, mira O sea Si te puedes enojar Si te puedes enojar Pero tampoco es que te vas a enojar Para siempre Mira Mira, Camila Tú sabes como yo soy Y a mí no me gusta Que me tengan perdido el tiempo Y mucho menos Que tengan algo Y no me quieras decir Ya Entonces si es algo Dime O sea Yo te voy a estar Ya, pero es que Si somos amigas No te puedes enojar Así para siempre O sea Yo entiendo que te enojes Te molestes Un día Dos días Pero tampoco así Si no para eso No te cuento nada O sea Si a ti te gusta Tener amigas hipócritas Ya pues no te cuento Pero dime Ya pues mira Lo que pasa Lo que pasa Es que ¿Te acuerdas de esa Fiesta que fui el otro día Que tú no quisiste Y yo te dije Que fuéramos Y tú no quisiste Ya Ya pues entonces Ese día Ese día Este Espérate Espérate Es que me da vergüenza Pero vamos al grano Ya bueno Ese día Mira ya Ese día ¿Te acuerdas que yo te dije Que vayas conmigo Y tuviste unas historias Que estábamos ahí Y tú viste que ahí Estaba tu ex ¿Te acuerdas? Que tú me preguntaste Tu viste que él estaba ahí En las historias Ya salimos a las historias Y ya pues Él se Se Metió ahí En el grupo En el que yo estaba Y ya pues Tú sabes Bebidas vienen Bebidas van Y ya pues Entonces Él Quiso bailar conmigo Y yo ¿Y tú seguiste? O sea Solo por bailar O sea Entonces Nos pusimos a bailar Ahí entre todos Pero él como que Estaba muy cerca de mí Como que quería bailar Conmigo Conmigo Y yo le dije Como que no moleste Igual Karlen Se puede enojar Y ya pues Y él como que no Y yo creo que estaba Muy como Pasado de copas Y ya pues De ahí nos besamos De ahí nos besamos ¿Qué? ¿Es en serio? Sí, pero fue por accidente ¿Cómo? ¿Cómo es que por accidente? Camila O sea Tú me estás diciendo Que yo voy a una fiesta Yo veo a un man Y me lo voy a tirar O sea Es por accidente Dije que nos besamos Por accidente Ya pero Para mí es lo mismo Porque tú sabes Que yo estuve con él Bastante tiempo Y una amiga A ver ya Si él es como la bebé A mí me vale Si él es como la bebé A mí me vale Ya Pero tú no tienes que ser así O que tú también vales Pero yo te dije Que fueras conmigo Y eso no tiene nada que ver Si tú me consideras una amiga Si tú me consideras una amiga Tú coges Y sabes lo que tienes que hacer Mira ¿Sabes qué? ¿Pero qué? O sea Solo te vas a ir No me hagas Ya Entonces ¿Qué? ¿Me voy? Como quiera Caro No me hagas Caro No me hagas ¿Por qué? Es una broma Oye ¿Cómo crees que yo voy? ¿En serio? ¿Tú piensas que yo me voy a besar Con tu ex? Es que lo dijiste tan convincente Pues Pero ¿Cómo vas a creer eso? No sé Caíste Te voy a hacer una broma Lo peor es que te viniste a romper Bueno Saluda a la cámara Hola Y tú no te vas a salvar de eso Vas a ver que te voy a hacer Con algo bueno Yo tenía que besarme Porque tú ya me has hecho Muchas bromas Así que Conse que te lo advierto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!